Vamos contigo, mira Virgo, aquí está tu carta. Fíjate que salen eléctricas y están hablando de momentos de alegría, felicidad, celebración. El 5 de oros te invita a trabajar protecciones espirituales. Es un buen día para prender una vela a San Miguel Arcángel, a tu ángel de la guarda, a tus guías y tus maestros y te dicen que se cierra una puerta, pero se abren mil. Mil ventanas para ti, oportunidades a nivel laboral, profesionales, porque tienes que salir de un trabajo que no te están dando tu valor, no te están dando tu puesto y recuerda, el puesto te lo das tú, tú no le puedes decirse de persona, mira, dame mi lugar, el lugar te lo das tú. Lo importante es que también esta carta del sol te la tengo que enseñar, Virgo, porque esto tiene que ver con la pareja, el amor. Un buen día para apoyarte en tu compañero o compañero sentimental y decirle te quiero mucho, abrazos, besos, consiéntelo, porque mira, no sabes en qué momento esa pareja va a tener que irse de viaje o simplemente la puedas añorar o extrañar. Lo importante es que el mejor estado del ser humano, ya lo sabes, el estado de pareja. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la iluminación. Iluminarse, mira, suena tan fácil, pero tienes que hacer tanto proceso interno, lo importante es que en ese proceso, en esa evolución, en ese recorrer la vida, ese es el viaje que tienes que hacer, entender quién eres, entender cuál es tu verdadero propósito para que alcances ese estado de luminosidad, lo que llamas en el oriente el estado de nirvana, ese estado de luz de conciencia infinita para tener ese Dios al 100% y co-crear cualquier realidad.